Todo agitando Increíble, Canencemi A este rapero de mierda Verdad que yo le hago la cola Sé verdad que este rapero viene y acá no traiciona Porque de verdad que vos cano sos buena persona Y en esta batalla yo me transformo en tu próximo Jonas Así que lo hago y de verdad que yo te mato estúpido Verdad que vengo rapeando y no es muy rúgido Porque de verdad que no el hago Se pasó de porta al principal del manáfrago Así que te voy mostrando como dos mujeres Solamente vengo rapeando y yo quedo muerto Porque de verdad que de verdad te desconcierto Y en tu suelo de verdad que friero con todos tus cuerpos Y de verdad vienes rapeando pero no aguantas de tonto Solamente compro que suena y yo te remonto Pero de verdad que sabemos que lo fumino Volvió el can con su típica rima del pepino De verdad que de verdad que yo ya sentí el roce Hablando de mi persona alguien que no me conoce Pero que quieres decirme en esto No vengo a la competencia Vengo para que sientas del can toda la esencia Negro que es lo que pasa en esto Yo sueno certero Represento Melo Hermano tu sabes que en esto Yo soy rapero Sigo tirando en el juego Yo te prendo fuego Vengo a la competencia a ganarnos Solo por mi gente del cielo Negro que es lo que pasa en esto Yo te parto Te doy un infarto Nigga el contacto Sigo tirando Rápidamente Y a este novato Yo lo mato Reviento el estilo De verdad que acá yo alentino Habla de mi Pero al clave Yo lo asesino Porque es la clave La llave No tiene los modales Las instrumentales Lo dejo en pañales Y él lo sabe Pero que es lo que pasa En esto te rebasa Y hablame cuando vos aprendas A encajar las frases ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¿Le arrimó? ¡Shit! Le arrimó con la tercera Que creo que... ¡El jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa KNMS!